Hace poco más de 3 semanas subí un video a mi canal de cómo jugar Fall Guys en un PC de bajos recursos. Curiosamente, este es el video más apoyado de mi canal. El tema aquí es que un día viendo los comentarios, noté que algunas personas mencionaban que el juego funcionaba bien con la configuración que hice y con 4GB de RAM, algo que yo pensaba que sería muy difícil, por el hecho de que es un juego que a pesar de no tener los mejores gráficos, posee jugabilidad en línea. Por eso debe de cargar mapas aleatorios, diversas animaciones y a otros jugadores. Por esta razón llegué a pensar que correr Fall Guys con 4GB de RAM sería algo complejo, pero cuando lo probé me di cuenta de que una vez más me equivoqué, de hecho sí se puede, y por cierto no corre nada mal, los FPS no son bajos y la estabilidad es buena, y vale decir que el juego era muy disfrutable, ya que incluso con los gráficos al máximo, el comportamiento seguía siendo el mismo. Pero en este momento decidí hacer algo un poco más extremo, ya que dije, hey, si el juego funciona con 4GB de RAM, supongo que debe de funcionar con 2, así que decidí intentarlo. Para ello, lo primero que hice fue retirar un módulo de 8GB de RAM de mi PC, para poder desactivar el Dual Channel, y después limité la memoria del sistema a 2GB, y para que no me digan que soy un mentiroso porque los conozco, ahí lo pueden ver. En teoría el sistema no debería de utilizar más de 2GB de RAM, o sea, 2048MB. En este momento, si les soy franco, yo pensaba que el PC en cualquier momento pegaría un pantallazo azul. Sin embargo, esto nunca sucedió, la navegación en general sí era un poco más lenta, recuerdo que cuando abrí el navegador no pude utilizarlo por unos cuantos minutos, directamente porque no cargaba, y cuando ejecuté Fall Guy se demoró mucho más en abrir el juego. Pero eh, hermano, si este video te está gustando, te agradecería mucho si pudieras suscribirte, y activar la campanita, para que no te pierdas ningún video, ya que tan solo el 1.6% de personas que ven los videos están suscritas, así que en verdad me ayudarías mucho suscribiéndote y formando parte de esta pequeña comunidad. Pero bien, ya retomando el video, cuando ya estuve dentro del juego, el resultado de jugar con 2GB de RAM fue bastante similar a jugar con 16GB, ya que el juego corría muy bien, tanto así que por un momento pensé que tal vez estaba utilizando más de 2GB de RAM, pero no fue así, y me di cuenta de esto por dos razones. La primera fue que se presentaron unos muy pequeños tirones en ciertos momentos, pero se solucionó súper rápido, lo que quiere decir que el mapa estuvo cargando, y lo segundo recaía en la cantidad de FPS, ya que al jugar con 2GB, llegaban a bajar hasta 100 en algunas ocasiones, pero cuando se utilizaban 16GB de RAM, siempre se mantenían por encima de 220 sin ningún problema. Aunque debemos de tomar en cuenta que los FPS pueden variar según el mapa, los ajustes gráficos e incluso la cantidad de jugadores que estén en pantalla, pero en todo caso debemos de tomar en cuenta que si no se tiene un monitor de alta tasa de refresco, tener más FPS no sirve de mucho, ya que no los vamos a ver, y a la final solo es una manera de forzar los componentes del PC sin ninguna razón. Pero bien, ya para finalizar, podemos decir que sí es posible jugar a Fall Guys con 2GB de RAM, y es algo bastante impresionante, ya que se demuestra que es un juego muy bien optimizado, que se puede correr en computadoras de gama baja, en teoría, porque si vemos la otra cara de la moneda, yo tengo un equipo un tanto decente, ya que dispongo de un i3-9100F y una GTX 1650 Super, que sí o sí ayudaron muchísimo a que las 2GB de RAM puedan correr el juego sin ningún problema. En todo caso, yo considero que como mínimo siempre debemos aspirar a tener 8GB de RAM en nuestros equipos, para poder estar sobrado en la mayoría de tareas, ya sean ligeras o un tanto exigentes. Pero bien, yo de momento llego hasta aquí. Espero que el video te haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no olvides suscribirte y dejarme tu like, que me ayuda bastante a seguir con el canal. Sin nada más que decir, me despido y espero verte en el próximo video. Bye.